Murillo, niño con perro. Como la muchacha con frutas y flores, entró en Rusia como propiedad del príncipe Galitzin, que los compró en 1772 por 4.600 libras. Se trata de una de las primeras obras del pintor sevillano que anuncian el tono alegre, desenfadado y lúdico de sus famosos cuadros de género infantil. Pintado más de una década antes de la célebre serie de la alte Pinacotec de Múnich, podría tratarse de un encargo aislado o de una pintura para uso personal. El cuadro retrata a un muchacho que inevitablemente trae a la memoria al desarrapado niño expulgándose del lubre. Tanto los ropajes, aunque menos estropeados en el cuadro del Hermitage, como las facciones y el color pálido de latez, parecen aludir al mismo modelo. Cobra fuerza la hipótesis de que se trataría de un mismo muchacho realizando dos acciones muy diferentes. Si el cuadro del lubre representa la cruz o la indigencia y la soledad, aquí se estaría mostrando la cara o la alegría de vivir. Para ello Murillo se sirve por primera vez en este tipo de cuadros infantiles de un paisaje abierto en el que se aprecia en el margen derecho una tapia en ruinas. La economía de elementos que se reducen al muchacho con el cerón en la mano y al perro contribuyen a que toda la atención de la obra se centre en el sentimiento de felicidad que emana de la sonrisa del chiquillo. De hecho, el tema del cuadro no puede ser otro, convirtiéndose el mudo diálogo entre chico y perro en una excusa perfecta para estudiar la alegría en la época más optimista de la vida, la infancia. Teniendo en cuenta el verdadero tema del cuadro, se puede deducir que su verdadera belleza reside no en los rasgos físicos del protagonista, sino en la frescura y vitalidad que éste irradia. La expresión del niño, que parece querer decirle al animal que no tiene nada en el capazo para darle, es una bellísima muestra de la genialidad de Murillo a la hora de pintar los sentimientos humanos más tiernos.